El amor prohibido tiene el sabor del deseo imposible de una felicidad perfecta, que se pretende permanezca oculta en la intimidad de una habitación, o cualquiera que sea el punto de encuentro de la pareja. Cuando el amor no es aceptado por los demás, los amantes prefieren esconderlo antes que terminar la relación, no importa hasta dónde los pueda llevar esta situación. La leyenda de la mujer de blanco también, una historia de la hija de un potentado que termina enamorándose del capataz, del mayordomo, de los negocios de su padre. Ella ya estaba comprometida con otro joven de su misma clase social, entonces ella termina por verse escondidas con su amado, se veían en el panteón, la casa estaba frente al panteón, y entonces por miedo a que su padre la reprendiera. El amor que se oculta va más allá de esconderse de los demás, obliga a los amantes a disimular sus sentimientos, incluso a fingir que no existen. Viven atrapados sin poder salir de una telaraña de mentiras que encubre la verdadera historia de amor. El día que se entera su padre, pues verdaderamente pone el grito en el cielo, porque lo ha desobedecido, pero más que otra cosa, porque son medios hermanos, el mayordomo y la doncella, la muchacha. Entonces el señor muere repentinamente de una manera muy rara, se dice que probablemente lo envenenaron, entonces ellos siguen viéndose en el panteón hasta que finalmente ambos mueren. Esta es la fuente donde noche a noche la doncella emerge para caminar hacia el encuentro con su amado en el cementerio de Álamos. Esta es una de las leyendas en las que se muestra que el amor trasciende más allá de la vida y la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!